Los promotores de las acciones legales para que la nación ratificara a Chocó como soberano en Belén de Bajirá recibieron amenazas de paramilitares que se proclaman nacionalistas antioqueños y prometen cobrarles con sangre el éxito que tuvieron en las cortes. En años atrás les advertimos a los líderes del Chocó que defienden a Bajirá que dejaran eso quieto, porque si Antioquia perdía el territorio lo pagarían muy caro. Por Antioquia matamos y nos hacemos matar. Este fue el mensaje que recibieron en las últimas horas tres líderes sociales de Belén de Bajirá. Ya hicieron sus elecciones por Chocó, pero les vamos a demostrar quién tiene el poder. A sus casas llegó este panfleto, en el que los amenazan por insistir en la realidad geográfica, étnica, jurídica e histórica que ubica a Belén de Bajirá en Chocó y no en Antioquia. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Aunque sus autores no se identifican, los líderes denunciaron el hecho ante la fiscalía. Lo más probable es que hayan dirigentes del departamento de Antioquia que están detrás de todas estas prácticas. Hace tres años a sus casas ya había llegado una primera amenaza. Se les advierte que dejen ese proceso quieto porque esto es de Antioquia. Esta clase de prácticas no nos van a alejar de nuestro terruño. La nueva amenaza llegó después de las pasadas elecciones legislativas del 11 de marzo, en las que por primera vez los habitantes del municipio de Belén de Bajirá votaron por representantes a la Cámara del Chocó y no de Antioquia. Hasta el momento, la gobernación antioqueña no se ha pronunciado al respecto.